El desempleo va en aumento y sin duda alguna la comunidad hispana es una de las más afectadas por la pandemia. Aguantemos un momento. Con todo respecto de este reportaje, el desempleo, el último reporte del índice de desempleo, bajó hasta un 11%. De 13% que estaba en mayo, bajó 11%. Y se generaron 4.8 millones de puestos de trabajo. Y el desempleo bajó entre afroamericanos e hispanos. Esa la puse yo. Regreso al reportaje. Los sectores más perjudicados de la economía son los que contratan más latinos, tales como el de entretenimiento, hotelería, construcción, jardinería o las plantas procesadoras de alimentos. Tania Lubiano nos presenta el caso de Antonia Alveara. Veamos. Mi esposa y yo ahorita estamos, que no sabemos ni cuándo. En la incertidumbre vive Antonia, quien hoy después de tres meses sin trabajar, la llamaron a laborar unas horas en la lavandería de un hotel en el centro de San Diego. Y aunque cada paso que da significa una esperanza a tiempos mejores, la preocupación las echa. Y en nuestro trabajo, que lo tenemos más seguro, no hay. Y es que en estas calles más que diversión hay indecisión, ya que el miércoles los bares fueron obligados a cerrar debido a nuevos brotes del virus COVID-19. Y nuestro condado está en la lista de monitoreo del estado. Y el lunes podrían ordenar la clausura de otros negocios o nuevas restricciones la próxima semana. Y Antonia de nuevo podría quedar sin sueldo. Esto se está poniendo cada día más peor porque otras veces van a volver a cerrar. Antonia lleva en desempleo desde el mes de marzo. Y al contrario de lo que unos piensan, si su trabajo lo recontrata, pero por menos horas no tiene que dejarlo. Cuando tú llenes tu solicitud, tú vas a decir que has conseguido cierto trabajo por ciertas horas y nomás has ganado tanta cantidad. Y el desempleo te va a dar el cálculo y te va a pagar la diferencia. Y no se preocupe porque debido a la pandemia hay una extensión en el desempleo de 13 semanas. Y los 600 dólares adicionales tienen plazo hasta el 25 de julio. Sobre una extensión aún no se sabe. Estamos con esa preocupación también con lo de la reta y desempleados, pues no sé. Y si usted no tiene documentos legales, buenas noticias porque extendieron hasta el 15 de julio para solicitar la tarjeta de débito llamada Pandemia EBT. Esto como parte de un fondo federal para familias con estudiantes en San Diego, bajo el cual reciben 365 dólares por cada hijo. Y que cree usted y yo, sí, los dos, podemos ayudar a que la economía se recupere más rápido. Esto según expertos en finanzas. El hacer mandatario el uso de mascarillas, o sea, mandatario y no obligatorio. Mandatario son los presidentes. ¿Quién escribió eso? El uso de mascarillas obligatorio en todo el país podría evitar que la economía estadounidense pierda un 5% de su producto interno bruto. No se debe obligar el uso de mascarillas en todo el país. Cuidado con eso. Recomiendan ponerse el cubrebocas. Ahí cambia la cosa. Recomiendan ponerse el cubrebocas. Pero no me obligues. Y hacer de esto un hábito diario. También lo acepto. Hágalo por usted. Yo lo hago por mí. Hágalo por su familia. Yo lo hago por la mía. Gracias, Tania, por tu reporte. Gracias. Gracias. Gracias.